Escuchate, Nicolás, lo que te dices en cielo, boludo. Ya estamos, boludo, esperando que entre la chancha blanca. Estamos esperando la chancha blanca pa... pa, 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 pa. A la rama es violín, boludo. Estamos esperando a la chancha blanca pa que entre pa... pa meternas dentro del horno como una manzanita en el culo. Y yo ya dije que son refugiados, boludo. Lo dije primero que todo, boludo. A la chancha blanca le acabé. Porque le vamos a hacer un tema con el subsero, ¿sabes? El subsero tiene más audiencia que todos estos ginos, boludo. El subsero tiene un re canal, boludo. Y yo siempre lo recomiendo a subsero.